Ya hablamos de distintos personajes, todos con historias dignas de una película, pero tal vez la historia de hoy supera todo dentro de la ficción y de la realidad. Estoy hablando de la fuga más espectacular en la historia de México, el protagonista David Joel Kaplan. Corría el año de 1971, con exactitud el miércoles 18 de agosto dentro de la penitenciaría de Santa Marta a Catitla en la delegación Iztapalapa. Todo esto en la Ciudad de México. Se trata de la cárcel de máxima seguridad del país en esos tiempos. Era un día como cualquier otro. La lluvia le daba realce al encierro y a la soledad. En punto de las 6 de la tarde, el ruido de un helicóptero terminó con la relativa calma del lugar. Para sorpresa de muchos, fueron suficientes 10 segundos para que un par de delincuentes pudiera consumar la nombrada fuga del siglo. Consiguieron su libertad sobrevolando los cielos nublados de la Ciudad de México. David Joel Kaplan, estadounidense. Carlos Contreras, venezolano. Compañeros de Zelda y cómplices en la fuga. Sorprendentemente se les permitió seguir juntos, a pesar de ser descubiertos meses atrás, intentando fugarse dentro de un camión de ropa sucia. Hey Kaplan, ¿ya viste? Es el helicóptero, nos vamos. Alardea Castro. No sé, Carlos, tengo miedo. Responde Kaplan, protagonista de poco menos de una decena de fugas frustradas. 572 reos dentro de Santa Marta. Ese mismo día, menos dos. El helicóptero, una nave tipo VL con cuerpo de libélula y frente de burbuja, desciende entre la lluvia al interior del patio del tercer sector de la prisión. Kaplan y Contreras salen del dormitorio número uno. Caminan cuidadosamente junto a los muros. Los custodios no se preocupan por el helicóptero. El color azul metálico aparenta ser el mismo de la policía. Kaplan y Contreras comienzan a correr atravesando la cancha de básquetbol. Están a unos metros de lograr escapar o de morir. Los custodios dudan. Se dan cuenta que esa aeronave no es de la policía. Algo está mal con el helicóptero. Su matrícula no es reconocible. Uno de los vigilantes alista y levanta su arma. Jala el gatillo, pero su arma se traba. Joel y Carlos reconocen a la distancia la amplia sonrisa de Roger, un expiloto de combate en Vietnam. El hombre maniobra el ascenso del helicóptero. Los guardias de la cárcel de mayor seguridad en México no tuvieron reacción. Son las 18 horas con 35 minutos del 18 de agosto de 1971. La fuga del siglo se ha consumado. Pocas la información sobre la vida de Joel David Kaplan. Unos datos menos y se podría decir que es un completo fantasma. De piel blanca y mirada melancólica. Eran características muy particulares de este hombre. Nacido en los Estados Unidos de América, asistió al Instituto Militar en Nuevo México y sirvió para la Armada en la Segunda Guerra Mundial. David tenía los atributos que poseen los militares. Contemple, porte y carácter. Miembro de una familia millonaria, heredó los negocios de azúcar y melaza de su padre. También fungió como agente encubierto de la CIA, además de ser traficante de armas. No es secreto que la CIA se ha caracterizado por involucrarse en asuntos de otros países de una manera poco legal, distribuyendo a sus agentes en diversos puntos del planeta. En mayo de 1961, el presidente de la República Dominicana, Rafael Trujillo, fue asesinado con armas suministradas por la CIA. La agencia justificó su papel con la idea de un cambio en el gobierno y como un éxito porque ayudó a que pasara de una dictadura totalitaria a una democracia de estilo occidental. En esos años, Joel participaba con frecuencia en actividades, muchas de estas cuestionables. También se le veía implicado con la izquierda de México y América Central, trabajando junto a su compañero Luis Melchor Vidal Jr., que a su vez era hijado de Rafael Trujillo. Vidal era un agente de negocios extraoficial de la República Dominicana. Esto mientras Trujillo estaba en el poder. El hombre se había asociado con Kaplan para operar como comerciantes de armas para la CIA. O al menos eso se decía. La vida de Kaplan dio un giro total en cinco meses después de la muerte de Trujillo. En noviembre de 1961, la policía mexicana encontró un cadáver. Este lo identificaron como el de Luis Vidal. El cuerpo tenía cuatro disparos en la cabeza y había sido enterrado en una tumba poco profunda. Vidal había desaparecido de un hotel de la Ciudad de México unos días antes. Al parecer, y según la defensa de Kaplan, una mujer a la que jamás había visto y que decía ser la esposa de Vidal, llegó a la morgue para identificar el cuerpo. Además, un funcionario no identificado del Departamento de Estado de Estados Unidos también estuvo presente, alegando que conocía a Vidal y respaldando la identidad del fallecido. Aquello fue todo muy extraño. No importó que el cadáver fuera el de un hombre alto, de ojos marrones, con sobrepeso y calvicie de unos 60 o 70 años, y que Vidal en cambio fuera más bien bajo, de 30 años, con ojos azules y con cabeza poblada de cabello. Tres días después de que el cadáver fuera encontrado, un hombre que coincidía con la descripción exacta de Luis Vidal, cruzó la frontera en México y desapareció en Guatemala. Incluso cinco años después, algunas personas dijeron haberlo visto en La Habana. A Joel Kaplan lo arrestaron por el asesinato de Vidal en España y fue extraditado a México. Después de un año en prisión, fue condenado por ocultar pruebas en el caso, lo que le llevó a una sentencia de un año. Cuando salió de la cárcel, fue arrestado nuevamente. Le dijeron que si pagaba 200 mil dólares podría salir libre. Si no, sería acusado de asesinato. Joel pedía la ayuda de su tío, el cual se negó a pagar la cifra. De esta forma, funcionarios mexicanos acusaron a Joel de matar a Vidal. Finalmente fue juzgado y condenado a 28 años en la prisión. Se le envió primero a Lecumberri, el temido Palacio Negro, y después se le trasladó a la penitenciaría de Santa Marta a Catitla. En reclusión, los privilegios del adinerado hombre lo llevaron a gozar de permisos que el resto no tenían. Pero eso no era suficiente. Kaplan anhelaba su libertad con histeria. Intentó huir en ocho ocasiones de las rejas. El resultado siempre fue el mismo. Fallaba. Su hermana, Judy Kaplan, buscó ayuda de exagentes de la CIA y hombres experimentados en el fuego cruzado. Fue así como en 1970 se decidieron acabar un túnel a través del cual David alcanzaría su cometido. En el fondo de la tierra se encontraron con lava volcánica y el fracaso los golpeó de nuevo. Poco tiempo después, Kaplan miró hacia el cielo y encontró la respuesta. Huir por aire. Contactó a quien se encargaría de tripular el helicóptero del escape. Se trata de un ex piloto estadounidense de gran experiencia. La planeación tardó muchos meses. Distintos cómplices del reo lo visitaban para que de esta forma pudiera identificar las características del penal y todo fuera un éxito. Tras ocho años de encierro, llegó el momento cumbre. El día martes 18 de agosto de 1971, a las 18 horas con 35 minutos, ya saben lo que sucedió. Se esfumó del penal de Santa Marta a Catitla. David Joel Kaplan Se dice que detuvieron a Kaplan por conveniencia de ciertos grupos de poder. Esto debido a que se especulaba que era contrabandista con información de varios políticos involucrados en negocios turbios. Inclusive que era una pieza fundamental en el asesinato de John F. Kennedy. La CIA seguramente estuvo involucrado en esto. Si te gustó el video, te agradeceré que me apoyes con un like para que mi contenido le llegue a más personas. Suscríbete al canal y no olvides que yo soy Israel Sosa y esto es Academia Sosa.